Estuvimos con nuestras cámaras en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Ayer mostrábamos lo que sucedió el día lunes en el encuentro en el cual los funcionarios del gobierno de la ciudad, con Diego Fernández, Secretario de Integración Social y Urbana, hizo la presentación del dictamen, del proyecto de dictamen para la urbanización del barrio. Y rápidamente convocaron a un segundo encuentro que se llevó a cabo ayer miércoles. O sea, presentación el lunes, segundo encuentro ya de asesores y técnicos el día miércoles, convocaron una nueva reunión para el viernes. El gobierno viene al galope, galope tendido, buscando aprobar un dictamen que no cuenta con el consenso mayoritario de los vecinos del barrio. Que ni siquiera conocen de qué se trata en muchos casos. Bueno, la situación es complicada. En el día de ayer estuvieron trabajando los asesores de los diputados, en la mesa técnica, y se dieron cita a algunos vecinos y vecinas en la legislatura de la ciudad. Lo llamativo es que, al igual que el día lunes, al igual que el día lunes en esa reunión complicada, tensa, que se vivió en la legislatura, con golpes entre vecinos, en el día de ayer, lo mismo que el día lunes, hubo vecinos a los cuales se les impidió hacer uso de la palabra. Con maniobras dilatorias, con excusas, lo concreto es que hubo vecinos que quisieron hablar y no pudieron. Y llama mucho la atención, mucho la atención, la coincidencia en la negativa por parte de los funcionarios del gobierno y de quienes distribuyen la palabra en esos encuentros en la legislatura, llama mucho la atención, les decía, que los representantes del sector inmigrantes hayan sido principales objetivos a los cuales no darles la palabra. Escuchemos a Adela, consejera del barrio Inmigrantes, y a otra de las delegadas que cuentan ayer, ante nuestras cámaras, qué fue lo que les pasó. Lo dicen con mucha indignación. Lo vemos. Vamos. Bueno, es la segunda oportunidad que estamos aquí compartiendo y vemos que no pudo hablar. Por favor, ¿qué es lo que pasa que no puede escribirse para anotar? Hola, buenas tardes. Yo soy Adela, consejera del barrio Inmigrantes, de lo cual habíamos trabajado bien con la Secretaría. Nosotros habíamos presentado nuestra propuesta, nuestro proyecto del barrio Inmigrantes. Bueno, hasta que te voy a hacer breve, corta, hasta que llegó un momento, se tenía que poner el acuerdo, la famosa firma de los consejeros, de lo cual nosotros, yo he trabajado con mis cinco compañeros delegados y más vecinos, del primer momento hasta ahora, y en esos tiempos de debate, de discusión con los vecinos, empezamos a trabajar el borrador del dictamen, llegamos al punto, al capítulo 10, artículo 59, que no estamos de acuerdo de los pagos, no estamos de acuerdo de pagar las tierras, de lo cual ahí es como que yo veo que me convierto como si fuera una archienemiga a la Secretaría, después de que soy la mejor consejera, la mejor, todo, la mejor, ahora es como que hoy vine con mi compañera delegado, de lo cual yo me tenía que, entré a los empujones, y quedaron mis vecinos, mi compañero delegado afuera, por el tema que no sé por qué, también quería anotarme para hablar, para expresar, también, porque he trabajado activamente con la Secretaría, y yo tengo entendido que están enojados conmigo porque no le di la firma que ellos necesitaban, no le di la firma no es porque no lo quiero, porque no estamos de acuerdo en los puntos del capítulo 10, artículo 59, eso es lo que yo veo que lo hice mal para ellos, pero yo estoy segura de lo que ya estoy haciendo, estoy segura de lo que estamos trabajando en mi barrio, a quien represento, y lo voy a seguir representando con toda la dignidad que tengo como persona, y eso. Ustedes están acá afuera, ¿qué es lo que ha pasado hoy, en estos días? Vinimos para la reunión. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Claudia Mereles, yo soy una de las delegadas del sector de inmigrantes, nos negaron la entrada a la escritura porteña, donde se está trabajando el proyecto de ley, y bueno, como verá, estamos acá, muchos vecinos, los cuales quedamos afuera, también los vecinos tienen que hablar, defender su derecho, el cual se los fue negado a muchos, es más, yo hoy me negaron la entrada, la Secretaría envió a gente que trabaja con el proyecto de ley, marcados a dedo los hicieron entrar, estamos afuera, ya hay otros delegados, los cuales también quedaron afuera, se fueron, y bueno, estamos esperando acá a ver alguna respuesta del porqué, todavía ellos no nos dejaron entrar a representar a nuestro barrio. ¿Y qué pensás que por qué pasa esto? Y porque acá la mayoría están comprados, los que están adentro defendiendo el proyecto de ley, están comprados, ¿entendés? Comprados con trabajo, algunos, alguna cosita por abajo le habrán pasado, así que estamos para defender a los vecinos, pero bueno, la mayoría no está defendiendo al vecino, la mayoría está defendiendo acá lo que es el trabajo, que trabaja con las cooperativas. Entonces, entendemos que ustedes por ahí no firmaron el proyecto, entonces, de alguna manera, por eso hay algún tipo de represalia. Nosotros no podemos todavía firmar ningún dictamen, nuestro consejero no puede firmar, porque todavía no sabemos cuánto es lo que vamos a pagar, no sabemos en cuánto va a estar valorizada la tierra al metro cuadrado, está valorizado en dólar, pero ellos no quieren decir cuánto es lo que vamos a pagar. El dólar está instable, no puede cerrar un acuerdo con el dólar estando instable, es más, ellos no nos quieren decir cuánto es lo que tenemos que pagar, entonces no vamos a acordar con ellos, no vamos a vender al barrio. Queremos la organización, la organización es buena para todos, pero hay que seguir trabajando muchos puntos en los cuales los vecinos tienen que participar, la mayoría de los vecinos, y tiene que ser beneficiosa, no te digo en un 100%, pero al menos un 70% tiene que ser beneficioso para el vecino. En este caso no es totalmente beneficioso para el vecino. ¿Puedo decir más de eso? Bueno, ahí escuchábamos a Adela, a la consejera del barrio del sector inmigrantes, y a otra de las vecinas delegadas de inmigrantes, y la verdad que nos preocupa mucho lo que están denunciando allí, hay un intento de silenciar las voces de los vecinos de inmigrantes, porque fueron presionados, fueron presionados por funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, yo sé que se enojan, después Diego Fernández lo escuchan por los bares diciendo que yo digo no sé qué cosa, y los otros funcionarios a veces ya no quieren saludarme, pero muchachos, esto es de verdad, lo que ustedes hacen está mal, lo que ustedes hacen está mal, no se puede presionar a la gente, no se puede llevar a la gente un cuartito y decirle que tiene que firmar esto y esto no, está mal eso, está mal, roza la ilegalidad, o sea, no es un problema solo moral. Y como represalia con esta gente, lo que está sucediendo es que, por ejemplo, le hacen más difícil la posibilidad de hablar. Como represalia con esta gente, para que después no digan que no, que lo estoy inventando, los invito a que veamos y que cotejemos los proyectos de dictamen que habían emanado de la mesa técnica, aún los cuestionados por la mesa de urbanización participativa y por distintos sectores, pero digo, cotejemos los proyectos de dictamen que habían sido elaborados, lo que decían del sector inmigrantes hasta hace un mes atrás y lo que dicen hoy. Y se van a dar cuenta que hasta fueron modificados las catalogaciones de los espacios. La normativa que se le da a los espacios en el nuevo dictamen, parecen haberse ensaneado con inmigrantes. Y yo vuelvo sobre un tema. Hace más de un año atrás, en estas cámaras, fuimos los primeros en advertir que había un intento por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de regalarle el terreno de flecha bus a la Corporación América para que aquí se instalara el Canal América. ¡Oh, no! ¿Cómo van a decir una cosa así, horrorizados? Porque le gritamos piedra libre. ¡Piedra libre! Le gritamos piedra libre. Y a partir de ese aviso que dimos aquí en este canal, se pudo empezar a revertir la situación. Y se comenzó a trabajar en un proyecto para el sector inmigrantes que contemplaba mayor cantidad de viviendas, mayor cantidad de espacios, la recuperación de flecha bus para el barrio. Esas hectáreas que están ahí, en el galpón de flecha bus, ya no para el sector privado, sino para el pueblo de la Villa 31. Y se diseñaron algunas proyecciones, algunas propuestas sobre esos terrenos. Y hoy nos enteramos con que le han cambiado la normativa de la noche a la mañana. Con que no reciben a los delegados ni a los consejeros, no los dejan hablar. Los presionan para que firmen el dictamen del gobierno. Y por supuesto que esto que estoy diciendo tiene el respaldo de las pruebas, de los papeles que firmaron los funcionarios. ¿A qué estamos jugando? ¿Hay un intento de volver a poner en riesgo los terrenos de flecha bus? ¿Han vuelto a la carga sobre esa idea de privatizar los terrenos de flecha bus? Sería bueno que lo dijeran si es así. Y si no es así, también. Pero para que no sea así, hay que darle la normativa que corresponde a esos terrenos y dejar bien en claro qué es lo que va a pasar con las viviendas. Y dejar de presionar a la gente. No tiene sentido. No hace falta. Porque todos en este barrio respaldamos y trabajamos para que haya una urbanización efectiva, real. La seguimos mañana. Aquí en Urbana TV, haciendo desde el barrio. Nos queda mucho más material del encuentro de ayer en la legislatura. Mañana, viernes, va a haber otro encuentro a la tarde de la mesa técnica, de la mesa de asesores. Así que vecino, vecina, acérquese a la legislatura. Ahí en el Salón Perón las reuniones son abiertas o deberían ser abiertas, al menos. Nosotros vamos a estar siguiendo eso. Todas las semanas, todas las reuniones que haya, vamos a tomar registro como lo hicimos allá por el 2010 cuando comenzamos con el canal y poníamos al aire en crudo las reuniones de comisión, las reuniones de diputados cuando se estaba discutiendo la 3343 y aquel dictamen original. Así que vamos a seguir con esa costumbre de mostrar, de cubrir y de exhibir ante ustedes la verdad de lo que está pasando en la legislatura con los que intentan discutir y los que discuten el futuro, el destino del barrio Padre Carlos Mujica.